El Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, dejó plantados a los diputados de las Comisiones de Asuntos Migratorios de la Frontera Sur y Frontera Norte. Canceló la reunión de trabajo que sostendrían ayer jueves. La justificación fue que, pues bueno, recibió una llamada de emergencia. Los legisladores dijeron que entendían la situación, pero buscarán lo antes posible un encuentro con él y con la Cancillería para abordar el tema migratorio que aqueja al país. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.